No compro amores dice Rancheritas bonitas, viejitas Ando escaso de miedo Y yo no puedo comprar tus amores Aunque fueran hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes lo que yo no compro Con cariño he comprado lo bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo se te aburrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Que un mejor era tu penitencia Te voy a dar por amor mis besos Que me quieras, que me quieras Pero no que me cobren los besos Ahora tienes que pagar Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no hay plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo se te aburrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Andele pues, no compra amores Andele rancherita, rancherita Líderes de la sierra